Y mientras los productores siguen observando la hacienda que va a sacar de la venta a San Vicente, los invito a que me acompañen hasta el este de Tucumán, para que recorramos una finca de limón en donde se va a realizar una prueba de la nueva pulverizadora de Metal Foro. Hoy estamos haciendo una prueba dinámica a campo. La intención es mostrar el CL4000. Este equipo es un atomizador que hace 4 o 5 años que viene trabajando acá en el sector del Citrus. Tiene gran autonomía por los 4000 litros, es una máquina muy sencilla y versátil de bajo mantenimiento y tiene lo que nosotros decimos que es innegociable para la aplicación de fitosanitarios, que es la turbina. La capacidad eólica que tiene, eso para nosotros es innegociable. Mejor calidad de aire, mejores gotas van a llegar al follaje de las plantas. Esta turbina permite múltiples regulaciones eólicas. Nosotros podemos acomodar las hélices de acuerdo a la necesidad climática, a la arquitectura de la planta. Entonces de esa manera podemos ir acompañando los distintos estadios de la plantación. Entonces es bueno que tengan múltiples regulaciones eólicas, aparte de las regulaciones hidráulicas. Esta máquina tiene una bomba de 200 litros por minuto, tiene múltiples filtrados. Así que ya prácticamente es imposible que se tape un pico y es imposible no llegar con buen goteo a las plantas. La tobera es de acero inoxidable, eso hace que resista la corrosión. Y otra de las cosas interesantes es el rodado que tiene, que es un rodado de alta flotación. Nosotros sabemos que hay problemas de pinchadura en este tipo de actividad y este rodado resiste bien el trabajo en este terreno. Lo que tienen estos modelos, que tienen alaves del tipo cicle, son paletas que consumen poca potencia del tractor. Para generar volumen de aire necesitamos potencia del tractor. Y ahí está el desafío nuestro, que es lograr buena calidad de aire a bajo costo. Bueno, estas turbinas tiran caudales casi inimaginados hace un tiempo atrás. Por ejemplo, tiran 90.000 metros cúbicos esta y consume 55 HP. Y el modelo que viene en los próximos meses que lo vamos a presentar es capaz de tirar 140.000 metros cúbicos de aire con 75 HP. Con ese caudal podemos trabajar cualquier tipo de plantación en cualquier condición climática prácticamente. O sea, o en condiciones climáticas que parecen adversas para la pulverización. Esto lo mejora muchísimo. A veces hay que aplicar y no queda otra y esa regulación la vamos a tener. Y lo más increíble de todo, que permite ir al doble o al triple velocidad de la que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Qué velocidad sería, Luciana? Podemos llegar hasta 8 kilómetros, por ejemplo, de velocidad de avance. Algunos se han animado a hacer pruebas a más velocidad. Así que, bueno, ya vamos a hacer una presentación de ese nuevo producto. Este queda como un producto, digamos, muy importante para nosotros. Que tiene buen precio, precio-producto, ¿no es cierto? Que creo que es imbatible. ¿Dónde es fabricada la pulverizadora? Bueno, esta la hacemos en Córdoba, en Marcos Juárez, en la casa central, digamos, de Metalfor. Después Metalfor tiene otra fábrica en Nueva Tinger, Córdoba y tenemos otra en Brasil. En principio esta es íntegramente hecha acá. Después tenemos el producto premiado, que ahí sí participamos entre las dos fábricas, la de Brasil y acá. Claro, porque la línea Select tiene la Select 2000, que ha sido recientemente premiada, como lo decías, con un premio muy importante el sitio. Así que contanos acerca de eso. ¿La máquina que la presentamos hace un año? Exacto, exacto, exacto. El año pasado hacíamos una prueba y la presentábamos juntos. Se trata del Select 2000 QM, es el que tiene los ventiladores elevados, que es hidráulica, que tiene prestaciones particulares también, que permite ir a mayores velocidades, que va más cerca de la planta y permite minimizar las pérdidas por deriva. Este, ahorra consumo de potencia del tractor también, ahorra gasoil, o sea, una máquina que tiene un montón de ventajas, es una cosa nueva que para esta latitud no estábamos acostumbrados a usar. Fue felizmente premiado por el premio máximo en la maquinaria agrícola en pulverización, lo que hace que a nosotros nos reconforta y el sector frutícola entero también, porque que empresas como Metalfor estén innovando en este sector, cuando normalmente las innovaciones están más volcadas al sector de granos y, bueno, hoy nosotros queremos ser número uno en todos los sectores. Y, bueno, con este premio, digamos, nos alienta y viene a coronar, digamos, el trabajo de muchos años. Como siempre, nosotros decimos que tenemos el mejor servicio de postventa, estamos en Tucumán, estamos en cada provincia, en cada sector donde trabajamos en forma directa con la fábrica, con todo el soporte técnico, con los repuestos. Creo que le damos una solución al productor y, bueno, un trabajo de todos los días, un poquito y un poquito, para poder llegar a cada finca. La tarea nuestra es hacer el apoyo de postventa en cuanto a repuestos y servicios. Tenemos la parte comercial de asesoramiento, por ahí en la parte más específica del Citrus, siempre nos apoyamos en Luciano Balonchar, que es el especialista de la fábrica que sale a brindar apoyo a todas las zonas a las cuales tenemos este tipo de cultivo. Y un poco la postventa está apoyada en lo que es repuesto y servicio en cuanto a servicio técnico. Bien. ¿Hay un stock importante, digamos, en cada Servicap para poder responder rápidamente? Sí, siempre tratamos de manejarnos con la mayor cantidad de repuestos. Se trata siempre de hacer un paneo general de la campaña para poder estoquearnos de la mejor manera. Uno siempre sabe que los tiempos del campo son tiempos límites, siempre es difícil por ahí dejar máquinas paradas, entonces nos concentramos mucho en tratar de tener la mayor cantidad de repuestos y los más usados, los más requeridos por los clientes. Tenemos un servicio de atención de 24 horas en cuanto a los teléfonos, tanto la parte de venta como repuestos y servicios para lo que necesiten.